Con esta oración vamos a entregar nuestras cargas, problemas, dificultades, ansiedad, dolor, tristeza, angustia en manos de Dios. Todo aquello que te preocupa, Dios ya lo tiene resuelto. Confía en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza en momentos de angustia. Oremos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí mientras voy a orar». Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, «Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ahora pensemos en ese momento en el que nuestro Señor Jesús sintió tanto dolor en su alma, «Tanto miedo, tanta preocupación, así como a veces nos sentimos nosotros, así mismo se sintió Jesús». La noche antes de ser crucificado no lo entendía, no comprendía el significado de lo que le sucedía. Tan solo nuestro Señor Jesús confió en la voluntad del Padre y de rodillas le entregó esos sentimientos. En este momento piensa en ese dolor, en ese problema que te está robando la paz. Piensa en esa dificultad, en esa necesidad, que tal vez en este momento no te permite estar tranquilo, tranquila. Cierra tus ojos y en voz alta repite. Amado Dios, tú más que nadie sabes qué es lo que en ese momento está afligiendo mi alma. Todo lo entrego en tus manos, Padre Celestial, y confío en tu santa y perfecta voluntad. Ahora vas a realizar esta oración, que es muy hermosa, con toda la fe y la confianza puesta en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que en el huerto de Getsemaní, te entregaste por completo a la voluntad del Padre, a pesar de la angustia que sentías. Tú, amado Jesús, que conoces el peso de nuestras luchas y nuestras preocupaciones. Me acerco a ti en este momento, pidiendo esa paz, ese amor y ese consuelo que solamente tú puedes darme. Te confieso, mi Jesús, que muchas veces me lleno de ansiedad, miedo y preocupación. Las circunstancias de la vida, las incertidumbres del futuro y las luchas internas me llenan de inquietud. Como tú, Señor, me enfrento a momentos de dificultad, de no entender completamente lo que está sucediendo a mi alrededor y de no ver una salida clara. Pero en este momento, quiero reconocer que tú eres el Dios que conoce todas las cosas. El que tiene el control de mi vida, incluso cuando yo no lo entiendo. Así como tú dijiste, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy quiero poner mi vida, mis temores y mis preocupaciones en tus santas manos. Confío en que tú guiarás mis pasos, aunque no entienda todo lo que sucede a mi alrededor. Sé que en tu voluntad hay paz y que tú nunca me dejarás ni me abandonarás. Así me lo haces saber en tu palabra. Tengan valor y firmeza. No tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas. Porque el Señor su Dios está con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Señor, gracias por esta hermosa palabra. Sé que estás conmigo en todo momento, especialmente en las dificultades. Señor, tú conoces mis cargas, mis luchas, mi cruz. En tus manos entrego todo lo que me angustia en este momento. Entrega tus cargas en las manos de Dios. Amado Jesús, no quiero llevar más este peso sobre la espalda. Siento cansancio, siento impotencia. Hoy decido descansar en tu palabra que dice Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Te pido, Señor, que me ayudes a llevar este yugo, a que esta carga, Señor, se haga más liviana y lograr la victoria. Te pido, Señor, que me ayudes a aceptar tu plan para mi vida, a confiar en tu sabiduría infinita y a soltar lo que me roba la paz. Entrego a ti mis temores, mis ansiedades, todo lo que me agobia. Hazme sentir tu presencia y tu consuelo. Renuevo mi fe en que tú tienes el control sobre todas las circunstancias. Te pido que me des fuerzas para seguir adelante, sabiendo que tú estás a mi lado. Que tu voluntad se haga en mi vida y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente. Hoy me acerco a ti con el corazón abierto, reconociendo que tú eres mi refugio y mi fortaleza. En el huerto de Getsemaní, en medio de tu dolor y angustia, oraste al Padre, diciendo Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy sigo tu ejemplo, Jesús, buscando hacer la voluntad del Padre y entregando todo lo que soy en tus santas manos. Ayúdame a recordar, Señor, que no estoy sola, que no estoy solo, en medio de la angustia, porque tú estás conmigo, y en ti encuentro la paz que el mundo no puede darme. Y aunque mis fuerzas sean pocas, tú siempre serás mi fortaleza y mi esperanza. Señor, te entrego mis miedos, mis ansiedades sobre el futuro, mis temores sobre las decisiones que debo tomar, mis preocupaciones por las personas que amo, te entrego todas las circunstancias que me agobian, y confío en que tú tienes un propósito bueno en todo esto. Elijo confiar en tu sabiduría y en tu amor incondicional por mí. Así como tú oraste con fervor en el huerto, también, Señor, me arrodillo ante ti, y te pido que tu voluntad se haga en mi vida. No quiero aferrarme a mis propios planes o deseos, si no están alineados con lo que tú has preparado para mí. Que en cada paso, en cada decisión, pueda decir con sinceridad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que cada pensamiento, cada acción y cada emoción se sometan a ti, para que mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu propósito. Te pido, Señor, que sales mi corazón de todo temor, de toda ansiedad y de toda preocupación. Renuncio a todo lo que me roba la paz, y te entrego mis pensamientos. Te pido que transformes mi mente y con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y que esa paz guarde mi corazón y mis pensamientos en ti. Que cada día, al comenzar y al terminar, pueda descansar sabiendo que tú estás en control, que no tengo que cargar con todo el peso del mundo sobre mis hombros. Te entrego mi vida, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis luchas, mis sueños, que como en el huerto, yo pueda descansar en la seguridad de que tú tienes todo bajo control. Que pueda confiar en que aunque el camino no siempre sea fácil, tú estarás conmigo en cada paso, guiándome con tu mano firme y amorosa. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu paciencia conmigo, y por tu amor eterno. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, que me da la seguridad de que no importa lo que pase, tú ya has vencido el mal, y en esa victoria encontraré mi paz. Hoy con humildad y fe me rindo a ti, que en todo lo que haga se haga tu voluntad, y que tu paz reine en mi corazón. Ayúdame a vivir en la confianza plena de que tú proveerás, tú guiarás, tú sanarás, tú me sostendrás, hoy, mañana y siempre. Amén. Jesús, que en el huerto de los olivos y ante el Padre, has renovado la entrega a su voluntad. A ti la alabanza y la gloria por los siglos. Jesús, que en el huerto de los olivos y ante el Padre, has renovado la entrega a su voluntad. A ti la alabanza y la gloria por los siglos. Jesús, que en el huerto de los olivos y ante el Padre, has renovado la entrega a su voluntad. A ti la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Cada vez que te sientas abatido, abrumado, angustiado, realiza esta oración y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Llenará tu corazón. Querida familia, desde su canal Jesús, hombre, salvador. Escríbenos desde qué país escuchas esta oración. Recuerda que para nosotros eres de gran bendición. Gracias por hacer esta oración, porque todo lo que a Dios se pide con fe y en oración es escuchado. Si te gustó la oración, dale me gusta y ayúdanos a compartirla. Siempre recuerda que Dios quiere verte feliz como heredero de su viña. Dios te bendiga. Si deseas que oremos por tus peticiones, escríbelas en los comentarios de este video o al número de WhatsApp más 57 312 560 3947 Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Gracias!